Con las pasadas lluvias se están desabsorbando 30 pozos recolectores de aguas pluviales y se espera la construcción de 30 más en puntos donde se sufren inundaciones en colonias de nueva creación. La Conagua, en coordinación con la capa del municipio, ya están trabajando en el proyecto para bajar recursos del Fondem. Además, en Cozumel se sufrieron más afectaciones en el equipo que suministra el vital líquido a la población cozumeleña, informó el gerente de la capa en la isla, Julio Itzay Aguilar. Ante esta contingencia, vimos las afectaciones que hubieron aquí en Cozumel. Estuvimos en todo momento trabajando y haciendo toda una revisión de las afectaciones que pudieron haberse dado. Y en este sentido, las principales afectaciones que hubieron fue precisamente la inundación y eso nos obligó a hacer un levantamiento de lugares donde se requería hacer más pozos o ponerle más atención en cuestión de las inundaciones. Bueno, igual nosotros por parte de la capa se hizo un levantamiento también de los daños que pudiera haber sufrido dentro de la capa. Y efectivamente sí hubieron algunos daños en cuestión de la zona de captación de pozos. Algunos postes, algunos transformadores fueron dañados. Producción Jorge Q, Imágenes, Will and One.